Hola, bienvenidos a un tutorial de Photoshop en ConectaTutoriales.com Mi nombre es Ildefonso Segura y aquí arriba veréis un link para poder visitar mi canal. Hoy quiero enseñaros a reconstruir o a corregir las imperfecciones en el cabello derivadas de una extracción. Tanto en ConectaTutoriales como mi canal encontraréis vídeos en los que enseñamos cómo realizar extracciones, por ejemplo a través de la técnica de los canales. Aquí tenéis un canal alfa preparado con el cual haremos una extracción. Vemos que la extracción que hemos realizado no es perfecta, veis el perfil del cabello que es irregular. Con este tutorial de hoy reconstruiremos esos perfiles con la herramienta tampón creando un efecto de cabello como el que veis tan realista. Quedaros y os enseño cómo hacerlo. Bienvenidos a ConectaTutoriales Tu comunidad oficial de usuarios Adobe Comenzamos nuestro tutorial haciendo la extracción. Una vez extraído, como hemos dicho de forma imperfecta, ahí lo veis, añadiremos una capa transparente desde aquí abajo arriba. Renombramos como frente. Con la tecla control presionada nos situamos en esta capa, añadimos una nueva y se añade abajo y le llamamos atrás. A continuación iremos a la herramienta tampón que tenemos aquí. Seleccionaremos un pincel para usarlo como tampón. Tenéis pinceles de cabello, vosotros elegiréis el que más os convenga. Yo voy a elegir este de aquí que tiene esta forma. Le doy un tamaño de 100 y el resto de características las dejo igual. Opacidad 100%, flujo 100% y la muestra tiene que ser de todas las capas. Esto es así para que cuando cojamos la muestra con el tampón de clonar nos dé igual la capa en que estemos situados. Vamos a Ventana ahora y buscamos Pinceles o con la tecla F5 vemos el panel de Pinceles que nos va a ser muy útil para ir cambiando posiciones y ángulos en función de la necesidad del clonado. Por ejemplo, vamos a colocarnos en la casilla del ángulo y con la redecilla del ratón vamos girando el pincel hasta encontrar la posición idónea del clonado. Alt presionado, clic y ya cojo mi primera muestra de cabello. Me sitúo en la capa de atrás, ahí, y voy haciendo clic, clic, clic y lo que estoy haciendo es pegar la muestra debajo del cabello. Voy girando el pincel e incluso me voy aquí al modo de fusión del pincel y lo pongo a multiplicar para crear contrastes. Eso se hace normalmente en la parte visible, en la capa de arriba. Me sitúo en la capa de arriba, voy haciendo clics y lo que estoy haciendo es pegar la muestra que había copiado anteriormente. Me sitúo un poquito más cerca y ya os digo, ir girando el pincel, el ángulo, en la posición idónea. También podéis redimensionar el pincel para hacerlo más pequeñito. Ahí, me he situado en la capa de atrás y ahora voy creando pelo delante y detrás. No os preocupéis por las imperfecciones que van quedando porque posteriormente las borraremos. Vamos ahora a atacar la parte de abajo. Para ello volteo verticalmente el pincel buscando el sentido del cabello del hombre de la fotografía, el sentido natural del cabello. Voy cambiando el ángulo, recuerdo que estoy en la capa de abajo, en la capa de atrás, y voy pegando. Ahí. Estoy pegando todavía la muestra que tenía antes. Me voy a situar en la capa de frente, ahí, alt, clic, cojo otra muestra y ahora pinto o copio esa muestra que he tomado en las diferentes zonas que estoy trabajando, reconstruyendo. Ahí. Cambiando el ángulo del pincel, buscando el sentido natural y original del cabello del señor de la fotografía. Ahí. Como veis, tenéis un trabajo un poquito aordo, pero cuyo resultado es fantástico. Así tendríamos que hacer con todo el perfil del cabello. No os preocupéis que tampoco se tarda tanto. Recordad que vais redimensionando el pincel y cambiando orientaciones para buscar el sentido natural del cabello. Podéis poner el modo de fusión en multiplicar o en normal, como queráis. Una vez ya lo tengáis, tendríais este resultado. Como veis, nos ha quedado bastante aceptable. Aún así, advertimos errores que corregiremos con la goma de borrar. Ahí cogemos la herramienta goma de borrar, nos situamos en la capa del stock de la fotografía y borramos las imperfecciones que tuvimos de la extracción. Esa de ahí. Son pequeñitas. Quizá no se note tampoco incluso cuando le pongamos un fondo. Pero bueno, vamos borrando por aquí estos puntos que quedan fuera, separados del cabello y que quedan bastante irreales. Ahora tendríamos un resultado bastante aceptable. ¿Qué os parece? Vemos que esta era la extracción que teníamos. Y ahora lo que hemos hecho es ponerle cabello. ¿Qué cabello? Esto es la conjunción de la capa de atrás y delante. Hasta aquí este videotutorial que espero que os sea funcional y que os ayude en vuestras extracciones de cabello que siempre han sido tan tediosas. Mi nombre es Ildefonso Segura. Esto es Conecta Tutoriales. Un abrazo.